En el anterior vídeo habíamos hablado de cómo Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4 iba a tener más de 207 personajes base, más de 417 transformaciones, pero en el proceso que estábamos haciendo esto en vivo, salió también la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4, y además ha salido más información que ahora la vamos a ver, junto a la inmensa información que vamos a ver en este vídeo, y por supuesto que te voy a dar un extra, si es que es lo que venimos haciendo porque estamos en periodo navideño de regalitos. Ok, no demos más vuelta y vamos con la primera de las 3 noticias. Pero espera, es que no sé si aún te has suscrito y activado la campanita con todas las notificaciones como hacen todos los youtubers, si tenés que activarla con todas las notificaciones, porque si no no llegan los vídeos, y darle por supuesto un buen like al vídeo porque te estoy trayendo el mejor contenido de Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4, Dragon Ball Sparking 0, y por supuesto darle un me gusta si te gusta este tipo de contenido y querés saber más del roster, querés saber más de la información que va saliendo de Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4, y darle un no me gusta si no te gusta nada de esto y esos haters que le gusta básicamente darle no like a todo, es que no pasa nada, acá no prejuzgo. Pero, ¿cuál es este primer punto de los 3? Bueno, el primer punto que vamos a tocar antes de hablar del rostro de los personajes, y vas a ver aquí qué personajes van a estar porque te voy a mostrar uno por uno en Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4, básicamente lo voy a hacer muy rápido porque resumí todo, 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 todos los personajes, pero el punto número 1 es la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4, y es que chicos, ya está la pre-venta acá en Amazon, está la pre-venta, sale 70 dólares en Playstation 5 y en Xbox, pero además dice, este producto saldrá ni más ni menos que cuándo, que el 31 de diciembre del 2024, y obvio que salieron todos los youtubers a hablar de esto, y por supuesto, yo qué tengo que hacer, venir a desmentir todo esto, como siempre, no solamente youtuber, hablo de todo el mundo, salió a hablar de esto, básicamente, pero vamos a explicarlo un poco mejor, porque no es tan así como parece, no es tan así incluso de que vaya a salir 70 dólares como tal en todo el mundo, sin contar que encima acá me aparece que con el envío me sale 32 dólares más, o sea, no sé, me tendría saliendo casi un auto este Voodoo Gaetenkai Chi 4, bueno, no es que es un auto, pero vamos que ese precio no está nada bien, pero vamos a desmentirlo primero, o desmentir por lo menos, vamos a llamarlo corregirlo primero, el 31 de diciembre no es cierto que vaya a salir como tal el Dragon Ball Voodoo Gaetenkai Chi 4, a ver, acá pasó algo que han puesto el juego en todos lados a niveles acelerados, y han puesto tanto los pesos del juego, eso que ocupa 116 giga, que no sé qué cosa, no es cierto, no hay peso tal del juego aún, porque recién, por ejemplo, yo fui a entrar al Xbox de mi sobrinito y decía que pesaba 2 giga, nada que ver, entonces, todo esto no es cierto, no puede ser que una consola PC2 llegue a otra 77, no tiene sentido, lo mismo pasa aquí chicos, no hay como tal una fecha aún de salida de Voodoo Gaetenkai Chi 4, tengamos claro esto, puede ser de que lo hayan puesto simplemente para publicarlo acá en Amazon y nada más, porque tenían que poner una fecha, onda, o venís, publicás en Amazon y no te va a dejar che, Amazon te va a decir, che, poneme una fecha hermano de cuando va a salir esta preventa, y ellos pusieron 31 de diciembre de 2024, como para poner algo, nada más, pero esto, a ver, no significa absolutamente nada, ¿sí? Vamos a aclarar este punto antes de pasar a los otros dos, que son muy importantes, y ni hablar de lo que vamos a hablar después de hablar de los personajes y del roster, que también es muy importante, y es que voy a hablar también más en detalle de lo que es, eh, cositas que es, bueno, yo te voy a contar de Voodoo Gaetenkai Chi 4, que me enteré ahora. Bien, entonces queda claro de que no hay fecha de salida de Voodoo Gaetenk Chi 4, de que el precio por ahí ni siquiera es el correcto chicos, a ver, que si alguno lo compró ahora, yo no sé qué va a pasar, sinceramente. Por ahí, está bien, igual, el agomista igual para tenerlo anticipado, pero lo más seguro es que vayan a reducir este precio, no creo que lo dejen a 70 dólares, sinceramente. Además, piensen que todavía falta que aparezca el precio en Timmy, en esas cosas, que seguramente no va a ser ese para nada chicos. Es que si no es lógico que el juego, en vez de ser un rotundo éxito, va a ser un rotundo fracaso ya de entrada, porque lo va a poder jugar una limitada cantidad de personas, nada más que van a empezar a salir versiones piratas, es obvio que va a pasar eso. Por lo tanto, no le den bolilla, no se asusten a las falsas informaciones chicos que dan, recuerden eso, aquí estamos tratando siempre de dar toda la información de último momento y lo más verificado posible, ¿sí? Todo lo que se dice acá, ¿saben de qué pasa? Entonces, ya saben, aquí tienen su fuente de confianza, eso es actualmente lo que se está viviendo. Pero vamos al punto número 2. ¿Cuál es este punto número 2? Y bueno, vamos a hablar ahora, entrar de lleno en Budokaten Kachi 4. Y es que, por supuesto, esto no lo puedo ver en otro video, pero tenemos las imágenes en super calidad de ya Dragon Ball Budokaten Kachi 4 y cómo se va a ver en detalle. Es que miren los gráficos que tiene, es increíble chicos. Es un detalle muy lindo que tiene y así se ve el juego. Seguramente esto ya lo han visto, lo han visto, pero quería comentar otra cosa respecto a esto, ¿sí? Porque ustedes están viendo ahora que aparece el Goku, ¿sí? Que se ve muy lindo en esta imagen HD, pero fíjense el color del pelo, ¿sí? Fíjense el color del pelo. Ahora miren esto. Vamos a ver las diferencias de esto a esto. Hay diferencias, ¿no? Y es que estemos por ahí hablando de que esto que dicen de los skins que está habiendo de Dragon Ball, de que vas a poder elegir a un Goku y al otro o intercambiar skins, que también, esto lo voy a hablar un poquito más adelante en este video también, tenga que ver también con que uno pueda utilizar una especie de skin clásica, skin distintas, skins. Ponerle de Goku como se veía en la película Dragon Ball Super Broly a como se veía por ahí en el anime como tal o como se veía, no sé, en el manga. A ver, esto todavía no está tan completo. No se sabe exactamente a qué se refieren cuando dicen los intercambiar skins que se van a poder customizar, los personajes van a poder personalizar. Que digo, esto también lo voy a hablar más adelante, ¿sí? En este video, pero bueno, lo especifico ahora. Es súper importante saber de que se vienen, además de todo, cambios con lo que es el tema de los colores como tal, ¿sí? Yo entiendo de que, por ejemplo, el Trunks del futuro, que tiene el pelo azul, lo vas a poder usar con el pelo violeta o cosas así. Eso es lo que logré entender un poquito, porque fíjense también de que claramente acá hay dos skins distintos de Goku. De hecho, incluso si lo vemos aquí, también se ve muy distinto a este que van a ver. Está distinto, ¿no? Está bastante distinto. Esa es la realidad. Los colores de este son más azules, mientras que los del otro son más verdosos. A este punto quiero sumarle lo del personaje secreto, ¿sí? Súmenle que ya está confirmado que va a haber un personaje que nos va a dar mucha nostalgia, que hace más de 10 años no lo hemos visto en los juegos y seguramente los que vienen en el directo saben de qué estoy hablando. Pero ese personaje queda todavía ahí en puntos suspensivos de ver cuál es. Algunos mencionan de que en esta entrevista que se tuvo con Andrew, la persona está cercana a Bandai, que lo pueden ver todo en el canal igual, en un momento se escapa algo del Fire Character, o sea, personaje de fuego, que era un personaje de fuego. Pero a la vez también se puede entender que los yankees le llaman a esto cuando están emocionados por algo, como es un personaje, no sé, on fire, on fire, bueno. Pero en el caso este dijo Fire Character, o sea, que se trata de un personaje de fuego. Esto prestó la confusión, vamos igual a tener más noticias adelante, pero podrían ir adivinando, chicos, de qué personaje se trata. Pero ahora vamos con el punto número 3, y ya entramos en el roster. Hice un resumen, chicos, para que no tengan que verse todo, de los personajes que van a estar en Budokai Tenkaichi 4. En exclusiva, en este canal, creo que hasta ahora es el único canal que hizo el roster entero de todos los que van a ir, ¿sí? Lo hicimos. Obviamente esto no es oficial, pero sí, casi por lo que hicimos entre todos, porque éramos 100 personas en el momento analizando cada personaje. Y deducimos al menos, en gran porcentaje, cuáles van a ser los personajes que van a estar en Budokai Tenkaichi 4. Te dejo ahora, a continuación, el resumen para que lo veas. Y por supuesto, si llega hasta acá un leoncito, ¿sí? Pon un leoncito. Así que ahí vamos con este video que sinceramente te va a gustar y mucho. ¿El personaje puede ser este misterioso? ¿Sí? Tenemos Goku Inicio. Ah, esto también lo dice. Esto también lo dice una parte de la entrevista, dice. Que personajes como Goku Inicio, Goku Mid, Goku Medio, Goku Fin. O sea, nos dice que va a haber un Goku Super. O sea, que también a todo esto seguramente le van a sumar un Goku Super. Pero fíjense que estos personajes como tal van a estar. Entonces, Goku Inicio va a estar. Y vamos a poner un poco de orden. Arranquemos de acá. Goku Inicio va a estar. Gohan Niño va a estar. ¿Sí? Vamos de nuevo. Goku Inicio va a estar. Contemos un personaje. Ponemos un contador acá y de paso armamos el roster en vivo de los personajes que van a estar. Más un personaje. Y acá vamos a poner el contador, chicos. Vamos a poner el contador para ver quién va a ser. Cuántos personajes va a tener esto. Goku Chico. Gohan. Gohan Chico. Tenemos dos personajes. Krilin. Tres personajes. Yamcha. Cuatro personajes. Tenshinhan. Chaos. Y Vegeta va a estar. Ya sumamos siete personajes. De la primera tanda. Vamos con la segunda tanda. Que nos meten un Goku de medio. Y yo creo que sí. Nos van a meter un Goku mid. Yo creo que nos van a meter un Goku mid. ¿Sí? Un Goku medio. Vamos a poner por aquí. Así nos molestamos. Goku medio va a estar. ¿Sí? Creo yo. Porque si nos están diciendo que van a respetar todo esto. Entonces tenemos ocho. Gohan joven va a estar. Por supuesto. Nueve personajes. Trunks. El de Dragon Ball Z. Va a estar. Porque en Trunks. Tenemos las transformaciones. Del Super Saiyajin. Del Super Saiyajin 2. Del Rage. Bueno. Este ya sería el Trunks del Coastal Rage. Pero estos tres van a estar. Ahora. Tenemos que contar que también va a estar el Trunks de Super. Que creo que acá no aparece. Perdón. Este es el Trunks de Z y el de Coastal. Pero también está el de Dragon Ball Z. Como tal. Es el de Super. Este es el de Z como tal. Pero va a estar. Entonces. Diez. Picoro. Va a estar. Picoro de inicio. ¿Por qué? Porque el modo historia. Comprende todos estos personajes. Entonces. Tienen que estar sí o sí. Nuestro Rage va a estar. 12. Shirobe. 13. Vegeta. Vegeta como tal. Vegeta como tal. Va a estar. Y acá tenemos todas las transformaciones. ¿Sí? Entonces. Tenemos que Vegeta va a estar. 14. Goku Finn. Bueno. Esto es un tema que hablar. Porque Goku Finn podría comprender. Hasta el Goku del GT. Y no el de Super. Entonces tendríamos un Goku Finn. Vamos a poner 15. Y no estamos hablando de transformaciones. Solamente personajes. Gohan. Del. Gohan. Nuestro querido Gohan místico. De Dragon Ball Z como tal. Porque después vamos a tener el de Super también. Bien. 16. Trucks de Dragon Ball Z. Personaje importantísimo. Con las transformaciones de Super Saiyajin. Y Super Saiyajin 2. Va a estar. 17. Vamos a 17 personajes. Y vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Porque esto es largo. Esto es largo. Tenemos. Vamos a ponerle algún fondito. Porque no me gusta como se ve. Ahí está. O para si el fondo. Ahí está. 17 personajes. Hasta ahora. Sigamos. Picoro Finn. Yo creo que va a estar. Y no va a ser el Picoro Orange. Porque el Picoro Orange va a ser otro. Entonces. 17 personajes. 18 con el Picoro. Pero además vamos a sumar. Al Goku de Super. Al Vegeta de Super. Al Gohan de Super. Y al Picoro de Super. 4 más. 22 personajes. Sigamos. Vamos 22 personajes ya. De entrada. Las fusiones. Las fusiones van a estar. Obviamente como personaje. Lo vamos a contar aparte. Porque tenemos a Bellito. A Gogeta. Pero si viene con el tema de Dragon Ball Super. Y cosas. Lo tenemos que contar por dos. Vamos a tener a Bellito. Y a Gogeta de Dragon Ball Z. A Bellito. Y a Gogeta de Dragon Ball Super. 4 más. 26 personajes. Vegeta Majin. Un personaje importantísimo. Que hay que separarlo. Porque saben que la transformación. Es aparte. Entonces. 27 personajes. Sigamos. Goku Ultra Instinto. Bien. Acá voy a hacer un parato. Y no lo voy a poner. Porque va a entrar dentro de Dragon Ball Super. Creo este Goku. Va a entrar como una transformación. Del Goku de Dragon Ball Super. Así que no lo ponemos. Gohan del futuro. Acá. Guarda con este personaje. Va a estar. 28 personajes. Trunks Niño. Va a estar con sus respectivas transformaciones. Trunks Niño. 29 personajes. Gotenino. 30 personajes. Con su respectiva transformación. Super Saiyajin. Gotenks. Va a estar. Obviamente. Y acá tenemos 31. Pero además vamos a agregar a Gotenks Adulto. Permítanme un segundo verificar si acá aparece Gotenks Adulto. Esto tiene mucha cantidad de personajes. A ver si nos lo ponen aquí. Bueno. No. No lo ponen. Entonces vamos a aclarar acá. Gotenks Adulto. 32 personajes. Un Niño. Sí va a estar un Niño. Pero además va a estar el otro U. El de Shitty. 34 personajes. Vegeta Super Saiyajin 3 no va a estar. No creo. Vamos. Que es un Fatmaid. Por ahora. Goku Shitty. Y acá se viene lo interesante. Tenemos 35 personajes. Pan. Y ahí tenemos que hablar de Pan de Dragon Ball GT. Y Pan de Dragon Ball Super. 37 personajes. Gogeta de Shitty. 38 personajes. Este es un clásico. Va a estar Gogeta de Shitty. No puede no estar Gogeta de Shitty. Todos están esperando esa épica batalla entre Gogeta Blue y Gogeta de Shitty. Así que va a estar. Bien. Descansito. Quiero oloros un poco chicos. Porque me estoy ahogando. Me gustaría que separen a Gogeta de la película Z del canon. Sí. Exactamente. Es que eso es lo que les decía. El personaje secreto puede ser Maginus Otto. Ok. Saldrá la turla de Dragon Ball Z Sparking 0. Pero guarda. Para mí. Estás haciendo el problema de contar uno por uno. Porque va a estar el... Ja ja. Sí. No. Es que cómo querés que los cuente. Dijimos que íbamos a hacer el roster. Se los prometí chicos. Bueno. Sigamos. Goten de Shitty. Goten de Shitty va a estar. Bien. Acá Upp ya lo tenemos. Ya lo contamos a los dos sub. Así que ya estamos. Vegeta de Shitty. Va a estar. Porque acá entramos con Vegeta. Entramos con Vegeta Super Saiyan. Vegeta Super Saiyan 2. Bueno. Y el 4. Entra. Además otra cosa. Pequeño rumor. De que pueda ser. De que en Dragon Ball. Budo Katen Kaichi 4. Hayan utilizado en parte los personajes del 3. O su movimiento. Vaya a saber. Para mí que van a utilizar muchos de los personajes que ya usamos en Budo Katen Kaichi 3. Así que. Por eso digo que van a estar. Bardock va a estar. Y ahora. Lo importante va a ser. Que Bardock aparecerá Super Saiyan. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Va a aparecer Super Saiyan también. Va a estar aquí. Tanto Falla como Turles. 43 personajes. Raditz va a estar. Obviamente. 44. Nappa. 45. Tarble. Y acá entra la duda. ¿Lo incluimos a Tarble o no lo incluimos? Este personaje puede que entre. Como que puede que no. Yo sinceramente no sé si va a entrar. No lo voy a incluir por ahora. Rey Megita va a estar. 46. Sigamos. Mr. Satan va a estar. Obviamente. Videl va a estar. Tapión va a estar. Paikuhan va a estar. Kaioshin va a estar. Y Kibito. Pero vamos a ponerlo como si fuera el mismo personaje. Pero vamos a agregar no solamente a Kaioshin. Sino también a Nile. Que va a estar. Saiyaman va a estar. 53. Hinyu va a estar. Sí. Obvio. Rikou. Todas las fuerzas especiales van a estar. Esto. Somos 5. Más Dodoria. Más Sabón. Tenemos 7 más. 60 personajes. Y acá aceleramos un poco. Freezer. Bueno. Cabe mencionar acá que va a haber una división con Freezer. Porque vamos a tener el Freezer como tal del GT. Y para mí van a dar el Freezer del Super. Van a ser dos Freezer distintos. Los voy a poner como dos distintos. ¿Sí? Cooler va a estar. Salsa. Creo que va a estar. Yo creo que sí. Estos personajes. Bueno aquí. Este personaje es de dudoso. Pero como dijeron que van a incluir todo. Vamos a incluirlo. ¿Sí? Podríamos hacer 66. Con Kiwi que dijeron que iba a estar. Mecha Freezer. Personaje clásico. Tiene que estar. Mecha Freezer va a estar. 69. Hacemos esta tanda y ahí leo los comentarios. Así que vayan comentando ustedes quién creen que no estoy poniendo. Y que tienen que estar chicos. Metal Cooler. Película. Va a estar. Doctor Will. Willow. Va a estar. Garlic Jr. Con su transformación. Super Garlic Jr. Va a estar. Y aquí. El Android número 15. Vamos a ponerlo. Porque yo creo que va a estar. Junto al Android 14. Y el Android 13. Entonces. Tenemos dos más. 75. Y hago un parate ahora. Para seguir con la parte más interesante. ¿Cuántos personajes crees que vayan a estar de Sparking Zero? Yo creo que serían 400 y a lo mejor. Si estamos poniendo los personajes más las transformaciones. Estos son los bases. Estamos hablando de los personajes base como tal. Después vamos a extendernos por ahí en las transformaciones. Sí. Pero primero los bases. Que tenemos 75 personajes bases. Para mí estará Turles. Me gustaría que el juego tenga el mayor roste de todos. Sin tener que pagar en un solo centavo. Estaría buenísimo. Dice. ¿Cuándo creen que salga Sparking Zero? Yo creo que podrá ser en 2024. Sí. Yo creo que sí. Va a estar en el 2024. Va a estar en el 2024. Bien. A ver. Dice que me fijen en la página para ahorrar tiempo. No. Es que nos estamos fijando los que van a estar en Budokate en H4. Y además que esto es un mod que tiene más personajes de los que tiene Budokate en H3. Entonces. No son los oficiales. Ahí para boquita. ¿Alguna máquina mutante de GT podría estar? Sí. Sigamos. Serán 100 personajes. Yo creo que van a ser más, Luis. Además hay que sumar las transformaciones. Cell. Cell va a estar. Cell como tal. Pero además vamos a tener a Cell Max. 77. Y ahí guarda que puede aparecer Cell perfecto, chicos. Puede aparecer Cell perfecto. Que vamos a ver qué pasa en el mango ahora que se viene. Puede estar Cell perfecto, eh. Guarda. Se los vengo anunciando hace rato, eh. Cell Jr. Va a estar. Android 16. Va a estar. Android 17. Va a estar. Y acá vamos a ver una cosa. Android 18 va a estar. Pero también vamos a tener Android 18 de Super. 82. Y Android 17 de Super. 83. Y Android 18. 17 de GT. 84. Fíjense cómo se van sumando los dos personajes. Android 19. Va a estar. ¿Cómo íbamos? 85. Don Ramón. Don Ramón va a estar. 86. Machine Boo. Por supuesto que va a estar Machine Boo. Bad Boo. Va a estar Boo malvado. Super Boo. Va a estar Super Boo. 89. Kid Boo. Va a estar. 90. Spopovich. Va a estar. Y creo que va a estar también su hermano. Porque están diciendo que van a agregar de todo. Así que vamos a estimar que va a estar hermano también. 92 personajes. Dabura. Va a estar. Zanlan. Acá. Belzebú. Si está Dabura. Por ahí nos ponen a Belzebú también chicos. Guarda. Que también Zanlan. Puede que aparezca aquí. 94. Babidi. 95 personajes. Slug. Va a estar. Y guarda aquí que estamos haciendo quizás la primera lista de personajes. Que casi diría que un 99% están confirmados en Dragon Ball. Budo KTKH4. Y que van a salir. Así que atentos porque voy. Voy a hacerla completita chicos. Y ustedes van a ser los primeros en saberla. ¿Sí? Broly. Bien. Vamos a tener Broly como tal. El Canon. Y el de Dragon Ball de las películas. ¿Sí? 98. Ya pusimos los dos. Los dos Broly ¿no? El Broly que se hizo amigo de Goku y Vegeta. Y el otro Broly que lo quería y solo decía Kakaroto. ¿Sí? Los dos. Van a estar los dos. Kachi Kak. Y acá el personaje que tanto mencionan. Va a estar. Zanya. 100 personajes. Bojack. Siento a un personaje. ¿Sí? Con su transformación super Bojack. Van a estar. Yanenba. Personaje clásico. Va a estar chicos. Díganme en los comentarios. A ver. Comenten en los comentarios. Si creen que me estoy salteando alguno. ¿Qué personaje crees vos que esté si o si? De Dragon Ball Super. Comentame por favor que lo voy a leer. Comentame que personaje crees que va a estar. Sigamos. Yanenba va a estar con sus dos transformaciones. Bien. 102 personajes. Hildergan va a estar. Baby Vegeta. Con todas sus transformaciones. Por supuesto que va a estar. Porque vamos a tener a Dragon Ball GT. Super Android 17 ya lo contamos. Bien. Y aquí lo importante. El dragón de fuego. Ya estaba. Pero bueno. Va a estar. El Super Dragon va a estar. 7. Pero además vamos a tener los otros dragones que faltan. O sea que tendríamos 4 dragones más. 111 personajes. Acá lo importante. Dijeron que. Vamos a tener. El mayor resto de la historia. Que seguramente todos los dragones van a estar. Guarda con eso. Nos van a sorprender chicos. Bills. Va a estar. Hits. Va a estar. Goku Black. Por supuesto que va a estar. Samatsu. Samas. Va a estar. Y la fusión. También va a estar. Toppo va a estar. Pero además vamos a juntar. Dos personajes de cada universo. Mínimamente. Descontando el universo 7. Porque ya estamos contando los personajes. Tenemos un total mínimo de. Contar los personajes que se aparten 6. Tenemos 14 universos. Contemos que vamos a tener mínimamente. Mínimamente. Casi. Como 20 personajes más. Pero lo vamos a contar el último esto. Entonces. Toppo. Lo pusimos. Y Gile lo vamos a poner. 119. Kama va a estar. Kama. Bueno. Como lo pusieron. 120. 121 con Khalifa. Kale va a estar. 122. Con sus transformaciones obviamente. Y Kefla. 123. Android de gama 1 y gama 2. Van a estar chicos. 125. Ya pusimos el Mac. Ya lo pusimos. Pero estos Android. Estos androides van a estar. Y la fusión. Bueno. Vamos a ver. 126. Devilman va a estar. Personaje clásico. General Blue va a estar. Tao Pai Pai va a estar. Y Tao Pai Pai Mecha. 130. Tamborines. Personaje amigo de Krillin va a estar. Y acá. Piccolo Daimaku va a estar. Con su transformación gigante. Toppo con sus transformaciones va a estar. Como dice Sanz. Si. Estamos bien. Seguimos. 132 personajes. Y seguimos. Vamos a seguir antes de continuar con la entrevista. Kukuninho va a estar. Abuelo Gohan va a estar. Chichi. O Milk Chiquita va a estar. Perdón. A ver. Vamos. Si. Octavio va a estar. 126. Arale va a estar. Y Nam va a estar. Dos más. 138. Bien. Ok. Hasta aquí. Los personajes que dijimos que podían. Los universos. Ahora vamos a verlos. Porque vamos a hacer este análisis. Súper. Súper. Intenso. Y interesante chicos. Creo que se lo merece. Creo que se lo merece. Sepan que. Literalmente. Personajes. De. Dragon Ball. Super. Como. Los son. Los del torneo de poder. Van a estar. Y tenemos que agregar a. A Champa también. Pero vamos para eso. A revisar. Sin duda alguna. Lo que es. Personajes. De. Todos los universos. Dragon Ball. Bien. Ok. Aquí. Aquí. A ver. Vamos a tener. Mínimamente. A estos personajes. Y. Vamos a ponerlo por universo. Si. Vamos a empezar por el universo 1. Si. Del universo 1. Vamos a tener. Vamos a tener. Y vamos a poner aquí en pantalla. Categorías. Personajes. Universo 1. Bien. Acá. De estos dos. Yo creo que van a estar. Está medio incompleta esta. Esta está medio incompleta. Ahora vamos a jugar a lo mejor igual. A lo mejor no mejor. Está medio. Bueno. Esta. Está un poquito mejor esta. Del universo 10. Vamos a tener. Seguramente para jugar. Eh. También. A. ¿Quién te dice que a Rumosh? Yo creo que Rumosh va a estar. Este no estaba faltando por ahí. Si. Pero bueno. Del universo 2. Vamos al universo 2. Vamos a poner aquí. Que van a estar. Sin duda. Por lo menos. Por lo menos van a estar. Eh. Brian. Va a estar Yerez. Creo que para jugar. Sin duda alguna. Eh. Y hasta ahí. Si. Con la fusión vamos a poner. 141. Si. Universo 3. Ahora después el 1 lo contamos aparte. Universo 3. Tenemos. Que vamos a tener. Ah. Universo 3. Eh. Agnilasa va a estar. Mule va a estar. Gato Pesra va a estar. Mmm. ¿Quién más? Esto. 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 O sea. Vamos a poner. Agnilasa. 142. Mule 143. Gato Pesra 144. Y hasta ahí chicos. No creo que haya ningún otro del universo. Por lo menos. Eh. Del universo 3. Si. Eh. Por lo menos en la base. Estamos hablando de la base. Después. En expansiones puede ser. Universo 4. Bien. Aquí seguramente tengamos al querido Damon. Este personaje chiquito. Lo vamos a tener seguro chicos. Lo vamos a tener seguro. Va a estar seguro. Estoy seguro que va a estar. Y va a estar también. Para mí. Para mí Kawaii. Eh. Y. No sé si lo pondrán a Quitela. No creo que lo pongan a Quitela. Pero. Yo creo que estos personajes si van a estar. Si van a estar. Según la entrevista tendrán una cantidad histórica de personajes. Si. Así es. Entonces vamos a contar de este universo 2. Y. Yo me voy a poner a Kawaii y a Damon. Si. 146. Vamos con el próximo. Universo 5. De universo 5. Me aparecen estos. Pero bueno yo. Universo 5 vamos a poner 2 más. Y listo. No creo que tenga tanta relevancia ahora. Universo 5 tenemos 2 más. 148. Aquí. Eh. Lo importante del universo 6. Que no incluimos. A. A Vados. A Champa. Y a Frost. Yo creo que si va a estar Bill. Va a estar Champa. Vamos a poner estos 3 que faltan. Si. Frost va a estar. 149. Vados para mí va a estar. 150. Y también Champa. Listo. Completamos universo 6. Universo 7. Bueno. Universo 7 ya está. Universo 8. Y aquí. Vamos a poner 2 más. No sé bien quiénes van a estar ahí. Universo 9. Universo 9. A ver. Acá sí lo importante. Acá tenemos bastantes personas que van a aparecer. Del universo 9 van a aparecer. Eh. Bergamo. Van a aparecer. Basil y Lavenda. Esos 3 van a estar. Y por ahí Champa. 4 personajes. 157 personajes vamos. Entonces tenemos universo 9. 1 ya está. Universo 10. Ya lo hicimos. También universo 10. Nos quedaría universo 11. Entonces en universo 11 tenemos. Va a estar Shiren. Ya lo pusimos. Al topo ya lo pusimos. Pero va a estar Dispo también. Dispo va a estar sin duda. Para mí. Y guarda que nos pongan el jugable a Vermouth también. Eh. Giche no creo que esté. Cocote puede estar. Margarita no. 2 más. Teníamos entonces Vermouth y Dispo. Listo. 159. Los que nos faltaban. Universo 12. Universo 12 también. Vamos a poner 2 más porque no sabemos que van a meter el universo 12 sinceramente. Pero dijeron que 2 mínimos por universo va a haber. Así que calculamos 161. Y lo mismo que el universo 13. Vamos a poner 2 más porque no sabemos quién nos van a meter. ¿Sí? Ahí estamos completos. Y dijimos que nos faltó un universo 1 también. Que un universo 1 vamos a poner. Que por ahí ponele que Iwen va a estar. Yo que sé. No lo sé. 2 más. 165. Ahí ya contemplamos un promedio con todos los universos. ¿Sí? Con todos los universos. Completamos un promedio. Tenemos todos los universos. Ahora nos queda entrar en lo que va a ser. Eh... Dragon Ball GT como tal. Personajes que van a aparecer ni más ni menos. En Budokai Tenkaichi 4. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer un duplicate. Porque quiero poner aquí. Que hasta ahora los personajes confirmados. Son de Dragon Ball. Budokai Tenkaichi 4. Confirmados. Vamos a poner hasta ahora confirmados. Tenemos un total hasta ahora de 165 personajes que va a haber. No importa. No digo que estén esos exactamente. Pero que va a estar por lo menos de base esos personajes. Y ya es una locura. Porque estamos hablando de que... Si vamos al Budokai Tenkaichi 3 de base tenía. Ya les digo cuánto. Vamos a revisar. ¿Cuánto tenía Budokai Tenkaichi 4 de base? Y eso que no contaste las transformaciones. Exactamente. Y no conté a algunos personajes de las películas. Vamos a ver si buscamos Budokai Tenkaichi 3. ¿Cuántos personajes tiene? Budokai Tenkaichi 3 personajes. ¿Cuántos tiene base? Chicos. Se van a morir. Pero si vamos a Wikipedia. Estamos haciendo un análisis chico. Que no sé si hay en el internet aún. Esto que estamos haciendo chicos. Es único eh. Es único. No está en ningún lado. Si vamos a Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi. Empecemos. El Budokai Tenkaichi como tal. Tenía un total de Budokai Tenkaichi 3. Que es el que tuvo mayor de la historia. Bueno. Paren. 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 Budokai Tenkaichi 1 tenía 80 personajes seleccionables. 80 personajes seleccionables Budokai Tenkaichi 1. Más 90 contando las transformaciones. 90 contando las transformaciones. Budokai Tenkaichi 2 tenía ni más ni menos. Que de base. 73 personajes. 73 personajes contando las transformaciones. 129 personajes. Es una locura. Esto que estoy hablando es una locura. Es una locura. Lo que estamos haciendo ahora. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Lo estamos haciendo en este canal chicos. Con todos ustedes. Gracias a todos los que están en el chat en este momento. Que los estoy leyendo. No los voy a leer a todos. Comentenme si voy bien con la lista. Si me falta alguno. Vayan ya mismo. Por favor. Porque esta lista es única. Si estás hasta acá. Llegaste en este video. Creo que legendario. Que va a quedar. Del canal. Dale me gusta. Dale me gusta. Si estás ahí. Y aún no le diste. Dale me gusta. Y suscríbete. Y activa la cometa con todas. 97 personajes. 161 con transformaciones de Budokan de Cache 3. Boquita dice. Además si van a poner a todas las personas. Claro. Van a ir poniendo DLC. Y todas las personas que van a estar en el año 2090. Claro. Una locura. Además dice que va a ser una cifra histórica. El juego de Dragon Ball con más personajes. Es el Budokan de Cache 3. Solo van a agregar uno más que. Si ya sería histórica. Claro. No. 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 Boquita. No te creas. Vamos. 165. ¿Qué dice de Budokan de Cache 3? El mayor juego que tenía mayor cantidad de personajes de la historia hasta el momento. ¿Qué sabemos de eso? Guarda. Guarda con lo que van a escuchar. Sabemos. Sabemos. Que Dragon Ball Budokan de Cache 3 cuenta con 97 personajes. 97 personajes base contra 165 que tenemos y nos falta contar todavía. Más. 161 con transformaciones. O sea con las transformaciones total 161. Ya de base tenemos más personajes que en el Budokan de Cache 3. La mayor lista de personajes en cualquier juego de Dragon Ball. Y vamos a confirmar esto. ¿Es realmente Budokan de Cache 3 el juego con más personajes de la historia? ¿Cuál es el juego? Juego con más personajes de la historia de Dragon Ball. ¿Qué nos dice el querido Google? Que Budokan de Cache 3 es el juego hasta el 2023. El juego con más personajes de la historia de Dragon Ball. El juego con más personajes de la historia de Dragon Ball. ¿Sí? Lo está diciendo Don querido Google. Don querido Google. Y acá lo dice. Con una amplia selección de 161 personajes jugables que incluyen diversas transformaciones. Más 20 generos totalmente destructibles. Y 10 modos de juego diferentes. Budokan de Cache 3 es el juego más completo de la franquicia hasta la fecha. Hasta la fecha. Chicos. Budokan de Cache 4. Dragon Ball Sparking 0 llegó para romper todo. Ahora. Bien. Sabemos entonces que contamos con esto. Ahora. ¿Cuánto tenían los otros juegos? Dragon Ball Tenkaichi Tag Team. Tenía solamente 48 personajes. Se sentía contando transformaciones. Entonces. Ya. Contando solamente los personajes base. Tenemos 165 personajes. 165 personajes. ¿Sí? Si promediamos. Ya de base. Pero pará. Vamos a incluir los de Daima. Que no los incluimos los de Daima. No los incluimos. Pero si no estás aquí. Dale. Perdón. No. Esto no. Dale. Dale ese no. A este. Dale a este. Dale a me gusta. Si estás hasta acá llegaste. Dale a me gusta. Daima chicos. ¿Qué tenemos de Daima? ¿Qué pasa con Daima? En Daima tenemos por lo menos. ¿Vamos a contar bien personajes? ¿Vamos a contar bien personajes? Goku chiquito. 166. Vegeta chiquito. 167. ¿Vienen? Porque si lo voy a poner en pantalla. Porque si no me voy a olvidar. Me voy a olvidar de los personajes. Vamos a ponerlo en pantalla mejor. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas bien. Bien. Dragon Ball Daima. ¿Quiénes tenemos aquí? Dragon Ball Daima. Tenemos. Goku chiquito. Vegeta chiquito. Por un lado. Vamos a ponerlo bien grande. Así no nos confundimos. Mr. Satan. Mr. Satan. También va a estar. Obvio lo dijimos. Vamos a ponerlo. Mr. Satan. 168. 168. Personajes. Porque dijeron que iba a estar Daima chicos. Nada más que por eso. Mr. Satan. ¿Quién más tenemos? A ver. Sigamos, sigamos, sigamos chicos. Sigamos. Krillin. 169. Yamcha. Chiquito. 170. Android 18. 171. Picoro. 172. Gohan. 173. Maestro Roji. Que va a estar. 174. Videl. No lo sé si lo vamos a poner como chiquito. Pero si al Supremo Calle Soma. 175. Podríamos poner a Trunks también. Bueno, vamos a poner dos más como 177 personajes. ¿Sí? Puede ser más todavía. Y no contamos a Baby. Baby como tal. Baby. Un personaje que puede estar tranquilamente. 178. ¿Ok? Personaje secreto. Que no sabemos cuál ser pero que nunca estuvo. 179. Confirmados. De base. Esta cantidad de personajes chicos. Y si agarramos. Por estadísticas. Por estadísticas. Agarramos. Después vamos a hacer un video contando las transformaciones si quieren. ¿Qué dicen en los comentarios? Sí, poneme a todos los del infierno y decir a Huerta si llegan a... Te falta Bardock de la película de Broly. Dice. Yo creo que va a ser el mismo Adman. Para mí va a ser el mismo. Más los enemigos. Dice. Claro. A lo mejor si serían mil quién sabe que va a ser histórico. El padre de Broly y el de Vegeta. Ya lo puse el de Vegeta. Al de Broly no. No creo que esté. Bueno. Si está Dragon Ball Heroes. Guarda. Si está Dragon Ball Heroes. Guarda chicos. Para estar toda la saga. Bien. Chicos. Se están olvidando algo muy importante. Nos están faltando Granola. Nos están faltando el Vegeta Ultra Ego y todo eso. Pero no lo vamos a poner como tal. Si no vamos a ponerlo ahora así. Pero sí que Granola. Granola. 180. Gotenks Adulto. 181. Ay Dios. Y puedo seguir eh. Nos está faltando. Gas. 182. Moro. 183. ¿Quién me está faltando chicos? Háganme acordar. Por favor que no me olvide ninguno. Pongámosle que puede estar también. Eh... Como... Eh... Yaco. Yaco va a estar. 184. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Los del manga seguro van a ser DLC. Sí, van a ser DLC. Demigra. No sé si ponerlo. Pero podría estar tranquilamente. Yo creo que sí. Pero me voy. Me voy a pasar. Me voy a pasar. Eh... Yo creo que... Calefa ya la puse. Yo creo que Calefa ya la puse. Eh... Bien. 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 Monaca. Bien. Bien ahí. Sans Master. Monaca. 185. Va a estar Monaca sin duda. Android 21. Tenés razón. 126. No la puse Android 21. Eh... ¿Quién más? Ya casi termino. Ya casi termino. Eh... Ya casi termino chicos. Vamos a terminar este video ya. Porque este es un video épico. Único. Y en todo el mundo. Se va más rojo y se va un forongo. ¿Quién más chicos? Rápido. Vamos. ¿Quién más? Nos está faltando. Pongamos que por cada saga del manga va a haber uno más. ¿Sí? Entonces tres más. Vamos a poner 189. Mínimo. Mínimo. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Android 73. Sí. 190. ¿Quién más? ¿Quién más chicos? Hit ya lo puse. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Android 13 ya lo puse. Yaco ya está. Eh... Ay el otro se me fue el nombre. Se me fue el nombre. ¿Qué pareció a Yaco? Los soldados de Freezer. Por lo menos dos más no está faltando. 152. Y el que aparece en la película de Super. De 193 vamos. Va a estar. Eh... ¿Quién más? Mire Towa. A ver. Yo ahí tengo mis dudas. Que estén eh. Yo tengo mis dudas que estén chicos. Pero si vamos a incluir a los personajes de Dragon Ball Héroes. No pueden ser como confirmados ya. Los de Ginyo ya están. Goku 100 años después. Es un personaje que puede estar. Vamos a incluirlo. 94. Goku Jr. Y Vegeta Jr. Claro. Sería también Vegeta Jr. Si. 195. Topo ya lo puse a Topo. Los villanos de Dragon Ball Clásico. Tenés razón. ¿Me diste a Chile? No. Zamatsu mitad corrupto. Si entra como la transformación de Zamatsu. Octavio. Supremo Kaiosama. Guarda que puede estar el Supremo Kaiosama. Guarda. Doctor Mew. Eh... Si puede ser eh. Puede que si. Uranaibaba. Guarda que puede ser un personaje jugable Uranaibaba. Guarda que puede ser un personaje jugable. Shine. No. No creo que esté Shine chicos como jugable. Aunque si eh. Guarda. Guarda que puede estar. Vamos a ponerlo Shine porque apareció en la película. El 196. Bien. Y vamos a poner también eh. Por supuesto. Para ir finalizando a... Eh. ¿Cómo se llama? A... Si. Krillin Niño. Bien. El de Dragon Ball. El de Dragon Ball. Gohan del futuro ya lo puse. Me está faltando alguien chicos. Me está faltando alguien. Y no es. Ya lo puse a Tron del futuro. Wizz. Ese me faltaba. Bien. Bien el que lo dijo. Bien el que me dijo. Ese me está faltando. Wizz va a estar chicos seguramente. Si. Eh... Estamos hablando de que para mi van a superar los 200 personajes. Mínimo. Si. Eh... Van a estar. Omega Gen Roll ya lo puse. Ya lo puse Omega Gen Roll. Vamos a poner. Vamos a poner chicos. A... Merus. Bien Sans. Sans está muy afinado. Merus. Ese quería poner. Eh. Van a superar los 200 personajes para mi. Vamos a poner que nos pongan un par de villanos más de Dragon Ball. Ponerle. Y uno más. Que. Vamos a sumar. Yo creo que. Que porque nos. Para no extendernos más de esto. No sé. 5 personajes más. En total. Y creo que nos. Estamos quedando cortos pero no importa. Estamos hablando de 204. Eh. No creo que hagan tanto. Si. No es que si Alan. Yo creo que si. Están hablando del roster más grande de la historia. Están. Quieren hacer una locura acá. Bubbles. El mono. Vamos a poner personajes extra 3 más. Y ya está. Cerramos ahí. 207 personajes. Confirmado. 207 personajes chicos. Se nos ama. Ahí está. Se nos ama. La metemos dentro de estos personajes. Va a estar. Se nos ama. Tiene razón. Tiene razón. 207 personajes. Mínimo. Base. Y si vamos al promedio de que en Budoket en Kachi 4. 3. Budoket en Kachi 3. Teníamos. ¿Qué hay? Escuchen chicos. Es sumamente interesante esto. En Budoket en Kachi 3 teníamos 97 personajes con 161 transformaciones. Estamos hablando de que vamos a tener 207 personajes con quizás. Y si ponemos un promedio. Y si ponemos un promedio. Tenemos casi el doble. O sea 207 personajes más 207. Vamos a poner un promedio. Si. Ponerle que sean. Ponerle que sean chicos. 413 con transformaciones. Promedio. Me da un poquito más. 417 con transformaciones. Si. Vamos a poner un promedio de 417. Uy me fui. Me fui la miércoles. 417. Uy lo estoy haciendo mal. Perdonen. 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 Te puedo disculpar. Tenemos entonces. 417 con transformaciones. Estamos hablando mínimamente. 417 con transformaciones. Si. Quizás. Y no por eso quizás. Es el roster más grande de la historia. Estoy poniendo lo mínimo que pueda haber chicos. Contando esos personajes que vimos. Lo mínimo que pueda haber son 417 personajes con transformaciones. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Chicos. Es muchísimo. Por supuesto que este video va a quedar guardado aquí. Va a quedar guardado aquí. Lo voy a poner igual aquí todo enterito. Pero realmente estamos hablando del juego con más transformaciones de la historia. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Quiero saber que opinan ustedes chicos. Que opinan ustedes de esto que estamos hablando. ¿Creen realmente que me esté faltando alguno? Leen ahí en los comentarios. Miguel Estigarría. Free Music. Jorge Beltrame. Gracias a todos los que me están ayudando ahí. Boguita. El más grande papá. Axel. Ortiz. Rodrigo Manrique. G-Fai. Johnny Alexandre que ahí está también. Adrián Medina también. Ojalá si sea Brody. Si sea el el IT. Carlos Rojas. Free Music. Vivi Try. Chucky. Gabriel Vivar Leyva. Ya estamos por terminar el directo porque me tengo que ir a comer. Espléndido directo chicos. Hermoso directo que estamos haciendo todos juntos. Lo que transpiramos. Lo que transpiramos. Pero antes de terminar este video. Les voy a hablar de la personalización de personajes de Dragos. Uy es. Es.